Sí, reaparece en escena, acaba de ser mamita, acaba de dar a luz y ya luce como si fuera solterísima. En su primera aparición oficial realmente en los medios de comunicación, ella es la bella Corina Riva de Neira. Aquí la tiene, señoras y señores, en exclusiva para En Boca de Todos. Corina Riva de Neira, en su primera aparición en televisión, lo hace en En Boca de Todos. ¡Bienvenida! Corina Riva de Neira, está hecha una figurita chica. Oye, Corina, muy bien, contenta de estar acá. ¿Qué tales protocolos se están cumpliendo? Tengo media hora pasando por mil protocolos, espectacular. Ah, en Pachacama, que es así. Con todos, con todos los invitados, claro que sí. Bueno, ya tienes más, dos, me han dicho que tú eras la reina del TikTok. Perdón. Sí, sí, ella se casó. Sí, verdad, esa corona me parece conocida. O sea, digo, eras... Únicala, por favor. No, tú la tranquila. Porque tú acabas de dar a luz hace dos meses. Porque tienes yo hace 12 años. Porque tienes un cuerpazo y yo también tengo un cuerpazo. Sí. Pero sí tengo que reconocer algo. Que Corina y Mario la rompen en las redes. ¡No! ¡Qué pesado, me quieren ganar! Esta hermosa, coqueta, guapa, regia, feliz. Y solo hace dos meses nada más. ¿Qué ha dado a luz? Esta figurita Corina. Estás hermosa, hijita linda, de verdad. Dile por favor a Tula y a Majo para que Tula sobre todo apunte y se lo aprenda. ¿Cuál es así? ¿Cuál es tu secreto, mi amor? Díselo. Oye, sí, queremos el secreto. No, 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 espérate. Yo seguí los tips de Tula, por Dios. Gracias, ¿ya ves? Gracias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mira, toda la mujer... Mira, una vueltita hermosa, pero dos mesesitos. Encima dice, en zapatillas, ella no se pone tajos. Ella está, estás hermosa, pero ¿qué nos puede decir estos dos meses como experiencia? Es hermoso, pero tampoco es fácil, ¿no? Es un proceso complicado. Ha sido lo más hermoso de mi vida, es lo más hermoso de mi vida. Larita me ha traído felicidad, paz, o sea, todo plenitud, 100% plenitud en mi vida gracias a ella. La parte mala, sí, hay parte mala, hay parte terrorífica también. Pero todo vale la pena, he pasado ya la etapa más difícil, ahorita simplemente estoy disfrutando a mi bebé, porque creo que es en el momento en el que ella está haciendo más cosas. Yo siento que ella quiere hablar, la disfruto cada día, amanece con más cachetes, está así. Ay, mi sobrita, se parece a la tía Tula. Ya sacó la nariz de su papá. Ya sacó la cachetón, la cachetóncita. Ha salido igualita a su papá. No, es una gotita, no, no, de verdad, yo te digo, Corina... Es cloncita de papá. Es igualita, igualita a Mario, igualita a Mario, o sea, 100%, o sea, cualquiera ve una foto y dice, no, es Larita, 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 qué linda, Larita. Es una gotita de agua. De verdad, sí, son dos gotitas de agua, pero igual los niños van cambiando, van pasando los meses, no, de verdad, no, lo digo porque al principio también decían que mi hijito se parecía bastante a mi papá, a su abuelito, y ahora se está pareciendo más a mi esposo, entonces van cambiando, van cambiando con el tiempo. No, pero ahí sí son dos gotitas de agua, parece Mario cuando hace puchero, cuando Mario hace puchero, ahí está, ve, ahí está, es idéntico a Mario cuando se pica. Claro, es idéntico a Marita, debíamos ponerle, Marita, Marita, Larita es idéntica a su papita, pero en hermosísima, es un angelito, es una hermosura, es una hermosura, y cada día más linda. Quiero esperar a ver cómo se van a poner sus ojitos, parece que van a ser verdecitos, ojalá sean verdecitos, qué lindo, cada día cambia más. ¿Y quién toma las fotos, que son fotos tan bonitas? Ah, yo le tomo fotos a Mario, yo siempre le tomo fotos a Mario, pero él no me toma fotos.